Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal En este video vamos a jugar y bueno entrando en la categoría de Gaming otra vez Un juego que ayer estaba jugando en mi directo Gaming, si pudieran verlo No, no fue Red Spot, fue el Scrolling Battles Your World Este juego consiste en explorar mapas, es como el 2D Platformer Si han jugado el 2D Platformer, Platformer sabrán de que hablo Y si no, y si no lo pueden buscar en Google En fin amigos, siguen buscando este video Ok amigos, ya estamos aquí en el menú principal del juego Y tenemos, el menú es con desplazamiento lateral O sea, derecha, izquierda, derecha, mueves, te mueves por los menús Enter, enter, seleccionas Lo que me gusta del juego es que tiene atajos directos para caución Multiplayer Game, pues lógicamente es M Preferencias La P Comprobar actualizaciones, obviamente es C Y salir X Vamos a ir por ejemplo al área de Multiplayer Con F Y aquí estamos en el área de Multiplayer Y sin ir hasta allá Es muy práctico Y vamos a iniciar sesión con S Ok, ya está Vamos a ir a explorar un mapa Vamos a ir a explorar un mapa ¿Qué está usando este? Vamos a ver este ¿Qué es este? ¿Qué estás? Uh, pasamos la tampa sin un grado Vamos a tener Ah, me matí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Uy, es un bus muy interesante. Hay que dejar que no lleve. Ya no llevo. Así que ahora hay que ir a explorar. No puede que pudieras interactuar con los objetos, como por ejemplo la computadora. Las computadoras están en el juego, a veces. Estamos dejando que nos lleve el carro porque está bien. Esos son los mensajes del chat. No les hagan mucho caso. Oh my god, aquí puedes usar la cámara. La cámara se usa con shift, digo con gemas, la flecha, donde te quieras mover. Esto sirve para ver en direcciones. Tal vez, eso creo, no sé. Todavía no le ha llegado una utilidad a esa cámara. Ok. Ya está. Oh. A ver. En ese. Uh oh. A ver. Vale, mira. una trampa la pasen el hogar de nuestro estudio que chido que ya no se puede subir a los carritos ya tienes hambre niño bien vamos sigue a un lugar esto es en serio en un carro de chile ay no me mate a ver vamos a intentar la chingada Lo pasé, esa fue una trampa muy quieta por tener el creador, da igual simplemente vamos a explorar este mapa y listo, escaleras, ok vamos a ir al estudio, para salir, un poquito me mataba, ok, aquí está el, supuestamente, el estudio de, de estudio, del estudio de emociones, control, un laptop, un micrófono, está muy chido este, vamos a ver que más nos encajamos aquí, vamos a entrar al estudio, ok vamos a ver si no hay algo más, pues no hay nada más técnicamente así que vamos a salir, y bueno, no falta que se diga, ok ya está, listo, Ok, vamos a ir al último mapa 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 Ok Ah, esta es la... para entrar a los mapas Ok, vamos a ir al último mapa Ok, espera Ok, fuera... Ok, vamos a ir al último mapa Ok, vamos a ir al último mapa Ok, vamos a ir al último mapa Hasta la próxima Ok, vamos a ir al último mapa